La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Nos da mucho gusto poder conversar con Alejandra Leal, ella es especialista en políticas públicas de movilidad y seguridad vial, co-directora del céntrico y coordinadora nacional de la coalición Movilidad Segura. Y es que hay que hablar de esta semana de la movilidad, del 17 al 20 de septiembre, donde se invita al reto, un día sin automóvil. ¿Qué tan factible es que dejemos de utilizar el auto, considerando los trayectos que realizamos, las condiciones de los servicios de transporte público, la infraestructura de las ciudades y realmente promueve una movilidad segura? En fin, vamos a hablar de todo ello que es muy necesario. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámanes, Manuel Cerrato, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, Marcela Manuel. Un gusto saludarles. Gracias, Alejandra. Bueno, pues, ¿ante qué retos nos seguimos enfrentando en el tema de movilidad? Pues yo creo que en esta agenda de movilidad todavía hay varias tareas pendientes. Y hablabas de la factibilidad, ¿no?, de movernos sin auto. Vivimos en un país en donde más de la mitad de las personas utiliza el transporte público para llegar a la escuela, para llegar al trabajo. Y sin embargo, lo que hemos visto es que, pues, las inversiones se han ido sobre todo más al uso del automóvil y poco a tener un sistema de movilidad seguro, confiable, eficiente, ¿no? Que las personas decidamos utilizar el transporte público, caminar porque es lo que hace sentido, porque es lo más cómodo, lo más seguro. Y no porque es lo único a lo que podemos tener acceso, ¿no?, que es realmente lo que pasa ahora. Creo que un tema clave, y sobre todo, pues, en Torreón, es generar esta demanda por mejores sistemas de transporte. La triste historia del BRT, ¿no?, del Metrobús, que, pues, son como, pues, elefantes blancos que no han terminado de consolidarse. Y que, sin duda, también como ciudadanía, pues, debemos buscar que sea algo prioritario para nuestras autoridades, pues, para mejorar la oferta que tenemos actualmente para trasladarnos en la ciudad. Sí, 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 efectivamente. Es que, de entrada, a ver, biológicamente, estamos hechos para el movimiento. O sea, lo antinatural es estar sentados tantas horas y estar también sentados en un auto haciendo traslados largos. Y, por otra parte, tendremos que cambiar esa visión, incluso hasta clasista en ocasiones, del transporte público. O sea, dejar de tener este chip tan cochista y que se entiende que, pues, se genera patrimonio y está bien. Y lo hablábamos el otro día, Marcela, que para mucha gente adquirir un auto es como un logro, una meta y demás. Y está bien, es válido ir generando patrimonio. Pero también el transporte público debe ser efectivo, eficiente, seguro, democrático, que sea una opción para todos, independientemente de las posibilidades. Porque luego está también este prejuicio de, ah, es que si se usa el transporte público es porque ya no queda de otra o porque no hay las condiciones para tener un auto propio. Y seguimos pensando en el auto como algo aspiracional y como si fuera la única opción de movilidad o la más efectiva. Cuando tendríamos que promover el uso del transporte público como una opción para todos y no necesariamente depender del auto todos los días. Nos ha faltado mucha inversión, nos ha faltado, nos ha faltado también voluntad política. De la parte ciudadana, Alejandra, ¿qué más tendríamos que hacer? Porque ha habido mucho activismo, ha habido muchas ONGs que participan y que instalan estos temas sobre la mesa. Y se habla mucho ya de esto, pero no se traslada a acciones de gobierno y a inversiones de infraestructura todavía. Sí, yo creo que ha faltado acciones ya más concretas. Creo que a nivel nacional ha habido avances en la normativa. En alguna oportunidad pudimos platicar con ustedes del tema del derecho a la movilidad que ya tenemos en la Constitución Mexicana. En esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que también obliga a que los estados actualicen sus leyes estatales, sus reglamentos de tránsito y que esto se vaya reflejando en la calle. Yo como directora de Céntrico nos especializamos en políticas públicas y también servimos como el asesor técnico de la coalición Movilidad Segura que agrupa a organizaciones de sociedad civil en todo el país. Varios de ellos de Torreón, Ruedas del Desierto, que también han sido muy activos en este impulso de mejores políticas. Y sí creo que al menos en el discurso ya ganamos. O sea, ya es muy difícil que alguna autoridad se pronuncie en contra, pero sí eso se tiene que reflejar ahora con más inversiones en entornos teatonales, en entornos ciclistas, y ya no dar marcha atrás. O sea, ningún tema que se haya logrado tiene que irse para atrás. Lo vimos también con el intento de quitar la ciclovía que se ganó en la Colón, por ejemplo. Y creo que son esos temas que ya no podemos seguir debatiendo cuando hay beneficios que se ven. Y sobre todo también cuando hay perjuicios del que continuemos con este esquema de que el número de vehículos en las calles siga en aumento por las emisiones contaminantes, por la contaminación que puede causar, y la congestión también, el que cada vez haya más vehículos. Y también es un tema que se está poniendo en la agenda de la seguridad vial, que es el incremento de las motocicletas en las ciudades, que están vinculadas también con una alta sinestralidad. Entonces, y se entiende, es un problema social, porque si no hay formas de trasladarte en un transporte público seguro, digno, eficiente, tampoco te alcanza para un vehículo, pues una opción intermedia es la moto, con todas las desventajas en temas de seguridad que genera. Y muchas veces no solamente para el pasajero o la pasajera, sino familias, incluso completas, pues trasladándose en modos que son altamente inseguros, pero también la forma que tienen de llegar a la escuela, al trabajo, y es una pena que tengan que optar por esas opciones. Entonces, el reto como que con la pandemia incluso se hace más difícil, pero no imposible. O sea, justamente queremos como que poner un alto ahora y tratar de que esos modos no sigan en la moto y opten también por los modos sustentables, ¿no? Sí, 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 exactamente. Ahora, Alejandra, ¿qué actividades se están promoviendo, impulsando en esta semana de la movilidad? Y platícanos del reto un día sin automóvil. Sí, yo creo que va a ser una gran semana para reflexionar sobre esta realidad, de cómo muchas personas el día sin automóvil lo tienen 365 días al año, ¿no? Entonces, también es ser empáticos con la realidad de la mayoría que se mueve de una forma que proporcionalmente dedica más recursos del ingreso que tienen como hogar a trasladarse, ¿no? Porque son ingresos bajos, pero generalmente son las personas que vienen de mayores distancias, con viajes más largos, dedicando el mayor porcentaje del ingreso y también en condiciones inseguras. Creo que también es un momento para, como padres a lo mejor de adolescentes, de jóvenes, también experimentar esto con sus hijos, de acompañarlos en viajes, en transporte público, de generarles cierta independencia para que también puedan trasladarse a la ciudad y también vivan esta experiencia y no se empiece a generar desde temprana edad esta necesidad de que para llegar con mis amigos al café tengo que ir en carro, ¿no? O sea, o me tienen que mandar en Uber. No, tú ves el camión, utilízalo. No sé, yo me acuerdo de los tiempos de jóvenes, yo, no sé, a los 16, 17, ya subía y bajaba, ¿no? Y ahorita yo veo que no es la realidad de muchos jóvenes en Torreón, en la laguna en general. Sé que está también vinculado con el tema de seguridad, pero sí creo que no nos podemos quedar encerrados y que el regalo de esta independencia de poder trasladarse por la ciudad es impresionante como padre y que es una oportunidad de hacerlo en conjunto. O sea, inicialmente en estos días, aprovechando que esa es la justificación, hacerlo, experimentarlo y promoverlo empezando con viajes muy cortos, ¿no? Para ir generando confianza, experiencia, saber pagar un pasaje, cosas que después de la vida te van a servir muchísimo, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Qué es cultura general, Alejandra? Las mamás te subían al camión, ¿sí? Para que supieras andar en camión. Es que necesitas saber de qué camión a qué camión y, bueno, no te dejaban sola, por supuesto, siempre ibas acompañado y tal, pero buscaban que fuera parte de tu cultura general y hoy eso ya está muy olvidado. La verdad de las cosas es que muchos de estos jóvenes que jamás en su vida, además lo dicen como con un dejo de orgullo, nunca se han subido a un camión, si van y se suben a camiones a los otros lugares a donde van de visita o de paseo o para estudiar, porque dicen, no, pues es que allá los camiones sí valen la pena y acá los camiones no valen la pena, pero bueno, es lo que hay y hay que adaptarse en tanto que pueden ser mejores los camiones en la ciudad. Te quería preguntar una cosa que tiene que ver con una cuestión de género. ¿Quién sufre más este tipo de movilidad en el transporte público, la mujer o los hombres? Es una perspectiva interesante porque si en el hogar existe un vehículo, la probabilidad es mayor de que la utilice el hombre de la casa. Generalmente los hombres tienden a hacer viajes, le llaman pendulares, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Por otro lado, las mujeres tienden a hacer viajes de forma de estrella porque tradicionalmente son quienes se encargan de los cuidados del hogar. Por ejemplo, de ir a llevar a los niños a la escuela, de pasar por el pollo o al súper, de regresar a hacer de cocinar, de pasar a la farmacia por las medicinas de los abuelos, etc. Entonces, todos estos viajes generan necesidades que también muchas veces se hacen justamente en estos medios de transporte, en el transporte público, porque no es eficiente, también por ahorrarse el pasaje, a veces hacen conexiones caminando que no son tan cortas y que sí generan su uso de tiempo energía, pero también es la realidad. Y yo sí creo que por esta carga que hasta ahora ha sido desigual, las mujeres tienden a enfrentar mayores retos. Y si a esto le añadimos el factor de la inseguridad, creo que es altísimo. Por ejemplo, una de las políticas que se ha visto en algunas ciudades es sacar las universidades de los centros de la ciudad. Y eso es un reto muy grande para una mujer joven, no sé, digamos que a lo mejor tiene un hijo que quiere seguir estudiando. No es lo mismo irse al centro de una ciudad en un transporte público a tener que trasladarse a la periferia para poder llegar. O sea, ni los tiempos, ni el dinero le da para tener esa fuerza. También en la medida en que estés mejor conectada, puedes tener acceso a mejores oportunidades, no solo educativas, sino laborales, ¿no? Que tu radio de acción sea más amplio. Y eso como mujer sí limita. Hay una frase que se repite mucho en la agenda de transporte sustentable, con la cual yo no estoy de acuerdo, pero que dice que el mejor viaje es el que no se hace. Eso me parece desde una perspectiva muy ingenieril o muy tradicional, pensando que los viajes solamente se pueden hacer en auto, en vehículos. Yo no quiero que ninguna mujer deje de hacer un viaje para acceder a la escuela, para acceder a un trabajo, sino al contrario, se generen las condiciones sustentables, seguras, de manera que puedas seguir haciendo las actividades que así precisa, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Muy bien, Alejandra. Pues, importantísimo hablar de estos temas. Lo seguiremos haciendo y, si nos lo permite, seguiremos contando contigo para ello. Muchísimas gracias por esta conversación. Claro que sí, con mucho gusto. Mucho gusto saludarles. Igualmente. Gracias, Alejandra. Hasta luego. Hasta luego. Alejandra Leal, especialista en políticas públicas en movilidad y seguridad vial, directora de Céntrico, coordinadora nacional de la coalición Movilidad Segura. Vamos a la pausa, 9 con 27, 26 grados de temperatura. Regresamos enseguida. Contextos.